Música Buenos días, soy Francisco Godo y estamos en más los juegos del hambre en el mapa Backplay, o sea en el servidor de Backplay.net En el mapa Mombase, vaya madre mía que fail he tenido ahí, pero bueno, no pasa nada, una intro un poco variada La normal a veces viene bien para no aburrir, en realidad sé que os gusta lo de toda la vida Bueno, voy directamente a la charro ya que no me han dejado coger nada y no he subido arriba, aunque creo que nadie ha subido arriba Sí, han subido un par de personas y eso es peligroso, porque sí, suben pocas, pero es que como uno pille espada estás muertísimo A ver cómo sales de ahí, tienes que ser bastante rápido y yo he pillado la caña porque he visto que me venía alguien y efectivamente tiene arma Fuera, no te acerques a mí, no quiero pelear por el momento, no tengo nada Hace una temporada, bueno, una temporada, unos días que no subí de un poco más de lo habitual y la gente ya está en plan, venga, preguntar, no entiendo por qué Voy un poco lagado, puede ser que sea porque hace mucho que no reinicie el PC, lo único que no encuentro sentido porque normalmente grabando voy bien Pero bueno, no pasa nada, parece que me dejan la charro para mí enterita Voy a coger este tierchuk, a ver si tenemos suerte al menos con la armadura que no está nada mal Y tenemos un arco a pesar de que no tenemos las flechas y ya si toca una espada, bueno, una espada de madera que tampoco está nada mal Quedamos 7 personas, una partida que se ve que va a ser rapidilla, como a mí me gusta, no hay nada mejor que ganar partidas rápido Así que me parece estupendo, más que estupendo Lo que pasa es que para un vídeo mola más que sea más largo, bueno, mola de todo, que un día sea tal, que otro día sea otra cosa Pero lo que mola más son los días seguidillos Hay personas que me han preguntado que por qué llevaba tanto sin subir y tampoco llevaba tanto tiempo Por una semana, una semana y algo como mucho Y sé que no tengo ahora muy mucha audiencia, pero si veis que la que tengo son fieles Así que voy a intentar subir vídeos más seguidamente por vosotros, claro que sí Por todos aquellos que me veis día tras día o que veíais MCSG Y como ahora mismo no quedan muchos youtubers de MCSG, aquí me tenéis George Sobat, muchas gracias, el que me ha dicho eso por privado Creo que sus stats hablan por sí mismos, creo que es porque lo he matado al anterior, pero bueno No pasa nada, tengo un mechero y lo único que me faltaría sería una mejor espada No sé por qué me espero que haya un pedazotín de los 6 que quedan Esperemos que no, tampoco quiero que sea una partida que directamente llegue a Deathmas sin hacer nada Porque, pues porque, ¿qué entretenimiento tiene eso? Lo tiene, pero jugar, quiere un poquillo de acción Hay gente, sobre todo la gente que juega contigo, que espera que subas vídeo para analizarle Porque como en los 1v1s vas evolucionando, no siempre juegas de una manera, no todos los días juegas igual Pues quieren verte para, aunque parezca una tontería, para analizarte y así poder ganarte luego Está bien, yo también lo hago con algunas personas Este tío tiene una skin de hacker que acojona un huevo Lo que tiene es un lag de mil pares de cojones Y no tiene caña, pero tiene mechero Creo que ahí no lo puede poner Bueno, pues me lo ha puesto justo al lado de la vía Pensaba que no me lo iba a poder poner, pero me lo ha puesto al lado de la vía Que sí, uy, pues con el lag me da miedo porque puede darme hits de lejos En plan, cuando le doy el cañazo Eh, eh, da bastante miedo porque es como que se va teletransportando Pero bueno, reculo rápido Y me conviene matarlo Eh, que lagazo me pasa últimamente cuando estoy grabando No sé por qué, que se me traba un momentillo Me pasó también creo que en mi último vídeo O en unos intentos que hice un día de grabar Pero que al final lo subí porque no me quedó ninguna partida guapa Pero bueno Qué fail he tenido ahí con la caña Qué fail he tenido que no he apuntado Y me está costando más de lo que debería Bueno, pues GG Tenía espada de piedra que nos va a venir bastante bien Y ya es deathmatch así de rápido Solo he matado uno y tampoco de manera muy espectacular Ya que él ni siquiera tenía la caña Lo que sí que tenía era una espada mejor Y un lag de mil pares de cojones Y eso hace a veces que cueste apuntarles Pero bueno, está bien Está bien, tampoco voy tan mal equipado Podría grabarme una espada y arro Pero no tengo el tiempo necesario Tengo caña que está muy bien Y tengo dos gapples que no me puedo quejar de nada A ver qué tal sale la deathmatch Que hagamos team que es cheating Pues no lo sé, no sé si creerlo Me lo creo la verdad Porque últimamente hay más hacks de los que os imagináis Es exagerado los hacks que me he llegado a encontrar estos días No me digáis por qué, pero así es Y me lo estoy pensando Me estoy pensando si hacerle team Pero lo voy a creer Porque es que encima tiene una skin de deathpool Creo que es Y la cojona No sé si es un deathpool o es spiderman Perdonad, pero se parecen mucho Las cosas como son Cinco segundos para la deathmatch Cuatro, tres, dos Y... Veamos ¿Dónde está mi ponente? Uy, pues sí que tiene toda la pinta Mira cómo va de equipado Mira cómo shiftea ahí con la espada No sé por qué pienso que se va a hacer un sprint Y me voy a hacer pa, pa, pa Y me va a reventar Por favor que no Efectivamente Efectivamente Oh Bueno, pues Solo por eso merece que la suba El anti-cheat por primera vez Ha... Ha vaneo a alguien No sé si merece la pena Tomarme la gapel con esta Yo creo que Me voy a tomar la gapel Y voy a ir todo directo a por ella ¿Por qué no? Para ganar rapidillo Quien dice todo directo Dice esperándola Pa, pa, pa Es que se revoluciona un poquillo Bueno, si corres Y me apuntas con el arco Voy a tener que usártelo Aunque no quería Y, y, y Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos No olvidéis de suscribiros Hostia que lagazo Y... Aaaaaa Dios, no quería decirlo Hasta tirar la flecha No, no quería decirlo No, no quería decirlo No, no quería decirlo No quería decirlo No quería decirlo